Hola amigos, avance de pecado original. Empezamos con Kunru llegando a un restaurante con el señor Selim. Él dice que este es el restaurante favorito y la lleva hacia una mesa y se porta muy caballeroso con Kunru. Se nota bastante nerviosa. Él le dice que no se preocupe tanto porque es muy bella. A Kunru le agrada todos los halagos que le da Selim. En ese momento llega Dogan al restaurante y ve a Kunru a lo lejos. Así que va rápidamente hacia ella. Sin que Kunru se entere, la llama por el nombre. Ella se sorprende y en ese momento Kunru se separa rápidamente de su puesto. Habla con Dogan mientras Selim va a contestar una llamada. Ella le dice que por favor se vaya porque es muy peligroso. Dogan quiere saber qué está ocurriendo porque Kunru dice que esto es peligroso. Luego llega Selim y se sientan allí a cenar. Mientras tanto, Gildiz está reunida con Ender y Ender le explica a Gildiz que Dogan ha estado en una relación con una mujer durante años. Gildiz no le cree nada porque sabe que Dogan no se reúne con mujeres y le pregunta si Ender contrató a alguien para que siguiera a Dogan. O para que fuera esa precisa mujer, la que estuviera enamorando supuestamente a Dogan. Ender al final le explica que cuando Dogan se quería divorciar de ella, pensó que se trataba de Gildiz, pero que en realidad Gildiz no tendría nada que ver. Al parecer habría otra mujer, ya que Ender vio en el celular cuando estaba Dogan dormido. Y recuerda el momento en el que Ender tomó ese celular y descubrió que allí habría una mujer llamada Julia. Hace la llamada, Ender guarda silencio y esa mujer ahí mismo pregunta por Dogan. Esto sorprende bastante a Gildiz. Ender le explica que se trata de una mujer que precisamente se llama Julia y que durante años Dogan ha estado hablando con ella. Gildiz dice que entiende que todas las mujeres se quieran casar con Dogan, pero que en esta ocasión Julia es mucho más rica que Dogan, tiene mucho más dinero. Luego vemos que Dogan sale del restaurante, le dice a su hombre de confianza que vio a Kun Roo en ese restaurante y le pide que investigue principalmente a Selim, a ese hombre que está reunido con Roo. Luego se va en su auto. Mientras tanto Ender y Gildiz siguen debatiendo la hipocresía de Dogan cuando se quiso divorciar de Ender. Y cuando vino a pedirle perdón a Gildiz, sabiendo que él se ve con otra mujer. Esto deja muy preocupada a Gildiz. En ese momento traen a sus hijos, ya Sedai estaba jugando con ellos. Ella le dice a Sedai que está muy nerviosa, dice que ese comportamiento de Ender no es normal, no es típico de ella. Que en esta ocasión al parecer sí estaría diciendo la verdad sobre ese tema de la mujer llamada Julia. Le pide a Sedai que investigue todo sobre esa mujer y le cuente todo lo que descubra. Mientras tanto Julia la vemos allí en un lago, sería el primer momento en que veríamos a este nuevo personaje. Con una música emocionante que ponen en estas novelas turcas. Mientras vemos que va caminando, se nota que es una mujer muy poderosa. Vive en una hacienda con caballos. Y mientras tanto le informan a Dogan que Selin es el hijo de una familia adinerada. Hijo de dueños de un hospital muy importante. Además son profesionales. Esto al parecer convence un poco a Dogan de que Jikunru salga con este hombre. Mientras tanto Handan está preocupada porque la reunión de Zeyneth con Selin puede significar que Yildiz está planeando algo en contra de ella. O algo que ella no sabe. Llega el rato, Zeyneth le cuenta a Handan que salieron, bailaron y comieron. Pero allí se está burlando de Handan, le está tomando el pelo. Handan le pregunta a Zeyneth por qué sigue casada con su hermano. Quiere que le dé una explicación. Pero no obtiene la respuesta que quiere de Zeyneth. Y simplemente se lanzan veneno una a la otra. Zeyneth ya no soporta a Handan. Mientras tanto Dogan está furioso con Kunru porque no le quiso decir lo que estaba ocurriendo con Selin. Dogan quiere fingir que no es su padre. Kunru le dice que Selin es un excelente hombre. Un muy buen doctor. No le interesa el dinero ni el estatus. A Kunru le interesa bastante conocer bien a Selin. No es la persona que Dogan piensa. Es un hombre muy interesante para Kunru. Pero a Dogan no le parece correcta esta decisión que está tomando su hija. También Kunru le confiesa a Dogan que Selin no sabe que ella es hija de Dogan. Además le confiesa que consiguió trabajo en una floristería. Esto sorprende bastante a Dogan. Porque Kunru le encanta hacer trabajos de poco valor. Kunru trata de darle explicaciones a su papá y pedirle una oportunidad con Selin. Pero Dogan sigue insistiendo de que esta es una mala decisión de tener una relación con ese hombre. Mientras tanto, Yildiz está hablando con su mamá sobre la tal Julia que le comentó Ender. Y que es amante de Dogan. La señora Zuman piensa que si esto es así, entonces Yildiz puede tomar todo lo que le pertenece a Dogan. Pero a Yildiz le preocupa más sus sentimientos. Mientras tanto, Handan va al hospital. Le dice a Selin que tiene mucho dolor de cabeza y se siente impotente. Hablan un buen rato, pero ella no obtiene la información que esperaba de Selin. Mientras tanto, Seynet visita a Yildiz y hablan sobre el tema de Julia. Se sorprenden que Dogan haya ocultado también este secreto. Tanto para ellas como para el resto de gente que está alrededor de Dogan. Mientras tanto, Emir y los demás están buscando a la señora Julia. Encuentran a esta chica que se comunica directamente con Julia. Y los lleva directamente a la granja. Les da una caminata por las instalaciones donde hay muchas vacas. Ellos juegan un rato y bromean con estas vacas. Les explica que a Julia le encanta la naturaleza y los animales. Y que también sería bueno que a ellos les agradara esto. Ya que supuestamente ellos van a ir allá a la granja para solicitar trabajo. Esta chica se comunica con Julia. Le dice que trajo a estos tres hombres que estaban preguntando por ella en el mercado. Les parece bastante extraño que quieran hablar con ella. Así que esta chica se reúne con ellos. Les dice que ya habló con Julia. Y que aún no necesitan a nadie para trabajar en la granja. Mientras tanto, Dogan se está comunicando directamente con Julia. Y acuerdan verse en los dos durante la noche. Cae la noche ya y Seynet se reúne con Yildiz. Yildiz le comunica que no pudieron ver a Julia. Ni tampoco hablar con ella. Pero sí, Yildiz se entera de que Julia es una mujer muy bondadosa. Y tiene bastante dinero. Dona mucho dinero para la escuela. Yildiz dice que en un tono irónico que es como un ángel. Y esto la estresa muchísimo. Mientras tanto, Seynet está hablando con el hermano de Handan. Pero a ella le parece muy tonto o ridículo lo que este hombre está hablando. Porque al parecer no sabe comunicarse bien. Llega Handan para entrar a la conversación. Pero a Seynet no le interesa que Handan le haga preguntas en este momento. Ya que simplemente están cenando. Mientras tanto, Kunru va a salir en la noche con Selim. Dogan le hace varias advertencias. Espera no estar equivocado. Al aceptar esta relación de Kunru con Selim. Para Kunru es un verdadero estrés soportar a su papá. Luego Dogan va a la sala y le pregunta a Ender si hay otro problema aparte del divorcio. Ella responde que no hay nada más. Y que ella está tranquila. Porque ahora Dogan perdió todo lo que quería. Por culpa de Yildiz. Dogan dice que ella no tiene nada que ver. Que no la meta en este tema. Más adelante, Ender llama a Yildiz. Le pide que salga a la terraza porque necesita verla. Pero Yildiz dice que tiene mucho frío y un poco enferma. Ender entonces decide ir a verse con Yildiz. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video y les deseo un feliz día para todos.